Hola gente, este video es un extracto de los directos de Joana Si quieres apoyarlo puedes ir a www.twitch.tv.joanaesiguanismo Recuerda suscribirte y puslo un beso de tu like ¿De qué es tu cosplay? A ver Vamos a ver a gente haciendo cosplay Uy, qué chingón Bueno, chavos, pues el día de hoy estamos aquí Vamos a iniciar, vamos a grabar otra vez ¿Qué es eso? ¿Qué? Bueno, primero vamos a grabar Ey, es el Mariana vestido de May Amigos Yo les voy a decir una cosa No es justo que cada cosa que haga o que no haga La gente me esté recordando el puto directo de Mates Porque les voy a decir Y no me importará hundir a esa persona en este momento El directo de Mates no se ha hecho por el señor Osvaldo el Mariana No por mí He llegado yo en muchas ocasiones escribiéndole Vamos a hacerlo esta semana Vamos a hacerlo hoy Vamos a hacerlo mañana Y el señor Osvaldo el Mariana No ha querido ¿Ok? Así que la próxima vez que vengan a mí a exigirme ese directo Conmigo no es, papito Conmigo no es ¿Eh? Ubícate Me va mucho mejor que a ti Mis botas son San Lorán, pendejo Y mi apellido se escribe con mayúscula Con doble R y con doble L Con doble pinche naco ¿Qué es eso? Bueno, primera vez que vamos a grabar Entonces vamos a darle Creo que sí ¿Cómo te llamas, vato? Ya cabrón, hable bien ¿Abram? ¿Abram? ¿De qué vienes caracterizado? De sirvienta de Mates con traje de Lotso No hay sistema, joven Si le puedo barrer No sé qué pensar, la verdad Es como lo mejor de dos mundos, ¿sabes? No sé No sé No sé No mames, cabrón ¿Qué pinche vergüenza me das? ¿Y de dónde esa idea? ¿De dónde salió? Ay, la loquera ¿Cuándo te llamas tú? Emiliano Emiliano, ¿tú de qué vienes caracterizado? Vengo de Spider-Man Ay, va, está con la camarita Eso está padre Eso está bonito Buen cosplay, buen cosplay ¿El qué? La última película que salió ¿Cuál? ¿Cuál es la última película que salió? La no, güey Parfum Home No, no, no Yo también cometo el mismo error Yo creo que por algún motivo Que la última de Spider-Man Es Far From Home Y se me olvida No Way Home ¿Entonces tú serías el de Tom Holland? Sí Sí ¿Una frase de Spider-Man De Tom Holland? No me quiero ir, señor Stark ¿Qué rollo, cómo te llamas? Power Solo quiero ser uno de ellos ¿De qué vienes caracterizada tú? De Power De Power Power, ¿de dónde es o qué hace? Power es como Una demonio ¿Tiene alguna frase? ¿Algún movimiento característico? Sus, muy bien Solo quiero ser uno de ellos Hacen muchas bromas Y siempre es muy divertida A ver, échate un chiste Preséntanos a tu esclavo Me llamo Jaime Me dicen Jimmy Oye, ¿cuántos morros Van vestidos de mates, eh? Yo creo que a lo mejor Mariana por esto No quiere hacerlo Porque le da vergüenza Porque ya todo el mundo lo hace Y se va a sentir un poco mainstream ¿Y eres el esclavo? Ajá No más me esclavo Ah, mierda Si lo traen de cadena del cuello Pobrecito Libérenlo ¿Qué pinche vergüenza me das? ¿De qué vienes caracterizada? De Beidou De Genshin Impact Ay, qué padre ¿Tiene algún frase, algún movimiento característico? Ah, ay wey Porque estas convenciones se hacen al aire libre No he entendido eso Aquí en Monterrey Creo que se hace en una En un lugar de convenciones Y hay lugares para comprar Básicamente es Por el olor No, yo he ido aquí a la mall en Monterrey Alguna vez Y no huele mal la mall en Monterrey Ahora No creo que lo hagan por el olor Lo dudo mucho ¿De qué vienes caracterizada? Ahm, Chanitso Gatsuma De Demons Leyer ¿Y tiene alguna frase, un movimiento característico? Hoy voy a convertirme en un criminal Yo no creo en nadie Nesuko-chan ¿De qué vienes caracterizada tú? De Shoto Todoroki Versión ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué vienes caracterizada tú? De Shoto Todoroki ¿Shoto Todoroki? Versión medieval ¿Tiene alguna frase, un movimiento característico? Así como tal, ¿no? Pero traigo una espadita Por si se ofrece Sí, así es Ahora sí, ya valió Scooby Oye, bro, ¿de qué vienes caracterizado? Es un personaje de un videojuego llamado Genshin Está bien alto ese vato Oye, entre los cosplayers Ir de Genshin Impact es la onda, ¿no? Cuando fuimos a este evento en Chile Al Gamer City Había mucha gente vestida Era de Valorant Hubo una pareja Que uno se acercó Del vato este como que Como que se vuelve de oro El que tiene una pistola Que siempre posa así Y otra de reina Lo god que estaban sus cosplays Increíble, hermano Chamber, ándale Pero Genshin ¿Es tan popular Genshin, amigos? Es que Como que yo nunca he conocido a alguien Que juegue Genshin De manera no irónica No, a ver Ha de ser buen juego Tiene mucha comunidad Tiene Tiene mucha fanbase Y tenían mucho dinero Cuando Cuando estaban ofreciendo patrocinios Era un juego Que en verdad Era una muy buena oferta A mí me llegaron a ofrecer Campaña con Genshin Pero la verdad es que Lo vi tan raro el juego Tan lejano A cualquier cosa Que juego yo Que dije No puedo, hermano No sé cómo decirle a la gente Véanme jugar esta madre Nef lo juega Ah, pues sí Nef y Death lo juegan Genshin Impact Así es ¿Es un qué? ¿Es un juego chino? Y el Se me fue el nombre otra vez De este morro El Cian El Dennis El Dennis El Dennis JRPG ¿Qué significa este jugador? Joder Ya cabrón Hablé bien JRPG es un japonés RPG de subir niveles No es PRC ¡China hasta tu madre! ¿Una frase Movimiento característico? No tengo dinero ¿Quién es caracterizada tú? De Eri de My Hero Academia Eri de My Hero Academia ¿Tiene alguna frase Movimiento característico? La verdad es que No me he visto esa parte ¿No has llegado ahí? No Darian, ¿de qué vienes caracterizada? Está cagada porque Se fue vestida de un personaje El cual aún No ha llegado a ver En la serie que está viendo En este momento O sea, imagínate que la morra Porque eso suele pasar Imagínate que la morra llega Al capítulo donde presentan A su personaje Y le resulta cagando la madre Todos tenemos personajes De series que nos cagan Que los vemos y decimos Yocóyate Con Ted Lasso Nate Cada vez que aparece Digo Yocóyate Miserable pendejo Hombrecito triste de mierda Y aún así Es demasiado arriesgado Vestirte de un personaje Que no conoces ¿Sabes? Hace la verga P*** perro Ahora sí, ¿de qué? Alice Madness Returns ¿Eh? Alice Madness Sí Returns ¿Y tiene alguna frase O movimiento característico? Pues comúnmente es Es un anime ¿Qué? ¿Es un anime? ¿Un juego? Es un videojuego ¿Lo recomiendas? Sí Bueno, de este lado También estamos Deniz Chócala Deniz, ¿de qué vienes caracterizada? De Anca ¿De qué? Anca Esa compite por ser La mejor captura de Antrax Pero no es la mejor La mejor captura de Antrax Es esta ¿Por qué la tengo guardada? Porque alguna vez La usé para una miniatura Y la uso cada vez Que necesito tapar algo En el directo Para mí es oro puro Esa captura ¿Qué es lo que haces? Baila A ver, demuestranos Por favor ¿Algo que quieras comentar Aquí en la cámara? Hola Me levanto temprano Y me pongo a borgar ¿Tú quién eres? Shine some money Spiderman No Ay, la verga Cuando yo trate de ver Este anime Ay, me cago en la puta Me dejó solo Ari Un fin de semana Tenía un viaje ya de trabajo Entonces Yo llegué y dije No paraban ustedes Mami 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 No paraban ahí Mami 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 No paraban en verdad Ese directo No pararon de mamar Mírate el Chain Win Man Man ¿Qué? Que me vea el qué? El Chain Win Non Win Man Y yo Ok Me voy a ver El Chain Man Man One Man Y llegué Y dije Mira A mí se me dificulta ver anime Voy a tratar de hacerme la experiencia Lo mejor posible Para cuando llegue a ver el anime Lo disfrute un chingo Me puse abajo el proyector Lucecitas preciosas Me bajé un vasito de De Baileys Prendí el proyector Me tomé Dije Voy a tomármelo lentamente Que me dure todo el primer capítulo Veo el primer capítulo Y me quedé Pensando ¿Qué coño acabo de ver? Todo es muy raro Es incómodo El vato La historia Es toda pendeja Dije A ver Primeros malos capítulos Los tienen varias series The Office Y mira Mira como te gusta The Office Llegué Y dije Chinguesú El Baileys Va Fondo completo Me sirvo otro vaso Segundo capítulo Eso tiene que mejorar Diez minutos del segundo capítulo Me bastaron para quitar esta madre Horroroso amigos Entiendo que a mucha gente le guste A mí como no me gusta el anime Este Ni siquiera tipo de animación Ya de general Lo que es la dirección El tipo de humor Cómo surge la historia Cómo manejan la historia A mí me pareció aberrante todo O sea Me pareció feo y raro sin más ¿Sabes? Pero Entiendo que hay gente a la que le pueda gustar Solamente que yo Como he estado muy alejado De este contenido toda mi vida Creo que este no fue un buen primer anime Para ver Yo el único anime Que voy a defender Al día de hoy Que me parece que es en verdad Muy disfrutable Para cualquier tipo de público One Punch Man Me parece muy divertido Me parece muy divertido Además porque También es raro Tiene sus cosas Bastantes Bastante raras Pero no llega a ser Simplemente un pinche show De sangre Bubis Y mamada y media Como es este ¿Sabes? Esto es el El Big Mouth Del anime Con un poquito de violencia Es esto Soy Man Man ¿Y tú tienes alguna frase Alguna frase O algún movimiento Característico? Un gran poder Conyugó una gran responsabilidad Y ya es lo único que me hace El hombre ¿Y ese qué o qué? Un ascota wey ¿Cómo, cómo, cómo? Pues un bailecito También no acaba Para el video Aquí se ven como Pero ustedes lo vieron Con música Y más chido Es Maíz Morales ¿De qué me has caracterizado tú? El uso de Karmaland ¿Ah, sí es cierto? Quakiti de las nevadas Y el Quakiti Con un porro Se lo tuvieron que blurear Vean Pinche Quakiti Adicto Una frase Un movimiento Característico Váyanse a la verga ¿Tú de qué me has caracterizado Compare? Soy el trotamundo De Genshin Impact ¿Qué? ¡Chinata tu madre! El trotamundo De Genshin Impact ¿Se han dado cuenta Que cuando un Cosplayer Le preguntas Por segunda vez De qué está disfrazado Se lo toman muy mal Como que Para ellos Es tan claro De qué van vestidos Para ellos Es tan claro Que trae impuesto Que cuando tú No le entiendes El Totoro Tototokide Ven Kuro Kiro Cuando tú No le entiendes Eso Te dicen Vengo de Totototokide Mon Kuro Kiro Y es como ¡Ah! ¡Ya! Vean Generalmente La cara de este vato Fue que le cagó Que no le entendieran ¿Tú de qué vienes Caracterizado Compares Soy el trotamundo De Genshin Impact ¿Qué? ¡Chinata tu madre! ¡Ah! Ya le cagó ¡Ah! No me entendiste Pendejo No me entendiste Que soy el Trotamundo De Genshin Impact ¿Él tiene algún Movimiento Frase característica? El abandono infantil Está mal visto En ocho países diferentes ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso lo dicen En Genshin Impact? En Genshin Impact Superas un nivel Y dicen ¡El abandono infantil Está muy mal visto En ocho países distintos! ¿Qué vienes Caracterizado Luis? De Tangiro ¿De quién? ¿Y qué trae Ahí en la espalda? Aquí viene Nassoko Ay, chet Si tienes una Nassoko ahí ¿Y tú? ¿Tu personaje ¿Qué hace o qué? Busca la cura Para su hermana Porque Musan La convirtió En demonio ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues bien ¿Y tú de qué ves? Ese cosplay Está chido Me gustó ¿Qué pasa? De Yashiro De Toreba Una harangokun Hermana Aquí Saúl Está No solamente En su derecho Saúl está En su puta obligación De pedir que repitas El nombre de ese anime Ya ni siquiera En el derecho Está en la puta obligación De pedirlo Y exigirlo ¿Y tú de qué ves caracterizada? De Yashiro De Toreba Una harangokun Es increíble ¿Y tiene alguna frase Un movimiento característico? Es harangokun Cuando hace como Amare, amare El plátano No tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Pero este de ¿Han visto ese clip De Romero? Donde está haciendo ruido Random al micrófono Durante un minuto completo ¿Lo han visto? Lo siento un poco así De Elizabeth Afton ¿Entonces de qué ves caracterizada? De Elizabeth Afton ¿Y eso de dónde es? De Snapchat ¿Tiene algún movimiento Para característico o algo? La verdad yo no sé Es que mi hermana me obligó Pero bueno Te la estás pasando bien, ¿no? Sí ¿Tú de qué ves caracterizado, vato? Nightwing Ah, este está perro, eh Mira ¡Algo decente! Oye, creo que tú eres El único que viene De un superhéroe nuevo Ya sí, no mames ¿Qué pedo? Ya nos ganaron Los animosos, amigos Ey, geeks de los superhéroes Ya no estamos de moda Ya pasó nuestro tiempo, hermanitos Y por mucho que nos joda De reconocerlo Somos un fandom muerto Ya no nos llevamos Con los fandoms de Boku no Hero Kinchini no Hira Impact Impact Cheyenne Man Ya no nos llevamos con eso El anime de los superhéroes ¿Saben con quién está En este momento? Estamos junto al anime De Transformers Y a dos años De estar junto al fandom De Rápidos y Furiosos Y esto no es nuestra culpa Es tu pinche culpa Kevin Feige Mira la mamada Que hiciste Con tu puta peli De Ant-Man Ni un solo Pinche Kang ¿Sabes cuántos Thanos Había el año De Infinity War? ¿Sabes cuántos Hijo de puta? Aparte del hombre Spider-Man También viene El linterna verde Lo vi por aquí hace rato ¿Ah, sí? Sí, también está El linterna verde Y el Doctor Destino No, el Doctor Fate es God, eh ¿Y tu personaje Tiene movimiento Frase característica? Pues no recuerdo Si tenga frase Pero le gusta mucho Hacer acrobacias Parkour, parkour Parkour ¿Y tú puedes hacer acrobacias? A ver Napsa, ya Aquí está en la pasarela ¿Cuánto te va a dar El de la pasarela pa? ¿Suficiente para hacer Unas, dos, tres, cuatro cosas? No, ¿Cuánto, cuánto, cuánto? A ver, hablemos billetes Ah, no, no me van a pagar nada Ya ves, ya ves Yo tampoco puedo usarlo Acrobacias es como Más o menos Para imaginarme Algo sencillo ¿De qué bien es característico? By the way El sketch de parkour No es tan bueno Como la gente lo pinta De Hawks De Bucno Hero Demasiadas cosas buenas Tiene The Office Como para centrarse En el parkour, parkour ¿Cómo? Hawks ¿Tiene algún movimiento Frase o característica? Bueno Puedo mover la sala yo A ver, a ver A ver A ver A ver Hola Chet Y vas a concurso Pero si fuera al revés No entendí eso mamá ¿Cuál es el premio más alto? ¿No sabes? No, nunca he ganado La verdad Bueno, quizá hoy sea tu día ¿No? Quizá Estamos aquí con el compa Kenan Yo te conozco Perdóname mi amor Por ser tan guapo ¿Cómo te llamas Kenan? Chinga hasta tu madre Cabrón Te lo voy a poner un puto ¿De qué vienes caracterizado el día de hoy? Yo vengo Como con este peinado Son muy difíciles de usar La neta mis respetos Porque esas pelucas La neta es muy poquita la gente Que puede decir Se me ve bien verga esta peluca Que es básicamente un niño mimado Que lo evangelizaron a punta de vergas ¿Tiene alguna frase? ¿Un movimiento característico? Es un niño mimado Se burla todo el tiempo Me cae mal de hecho ¿Y por qué vienes caracterizado? Porque mi compa también viene vestido de lo mismo ¿Tú de qué vienes caracterizado pa? De Kaichisaki ¿Ese no es un chuchi? No ¿Tiene algún movimiento o frase característica? Eri, vuelve conmigo O sea, tengamos en cuenta De que nosotros estamos viendo esto con edición ¿Sabes? Y para eliminar los silencios incómodos Pero imagínense Esta entrevista Esta última entrevista Sin edición Con las pausas que muy seguramente tiene El que está ahí Ver esta entrevista en persona Es duro Grabar esta entrevista 100% fue duro Echisaki ¿Ese no es un chuchi? No ¿Tiene algún movimiento o frase? Le dije como nada ¿Tiene alguna característica? Eri, vuelve conmigo ¿De qué vienes caracterizado? De Cacaroto, peruano De Goku, peruano Para los causas ¿Tiene alguna frase o movimiento característico? Te vengo manejando la teletransportación Mira Me gustó Me gustó Me gustó Me gustó Siempre me gusta ver estos Porque te das cuenta ¿Cómo ha avanzado el mundo actual? Actual ¡Gracias!